La búsqueda había empezado en Berlín, lugar de nacimiento de la teoría celular. Y fue allí donde dos amigos buscarían una nueva explicación para el origen de todas las células. Robert Rimack era un polaco judío y su amigo Rudolf Birhau era un alemán políticamente astuto. Uno de ellos haría toda la investigación clave, mientras que el otro se llevaría a los laureles. A ver si adivinan cuál es uno y cuál es el otro. Robert Rimack no es uno de los científicos más conocidos de la historia, pero para mí es un gran protagonista de nuestra historia. Rimack era judío, así que para conseguir la cátedra que merecía, tendría que luchar muy duro. Se vio obligado a hacer su investigación en una lúgubre buhardilla. Pese a esas dificultades, Rimack se dispuso a descubrir cómo se originaban las nuevas células. Comprendió que lo mejor era buscar en un sitio donde habría garantía de ver cantidad de células en formación. El profesor Redis nos ha ayudado a recrear el experimento de Rimack de la década de 1840. El embrión de pollo era el animal típico de estudio de la embriología, por entonces. Porque los huevos son muy fáciles de conseguir, son baratos y el embrión es accesible. Es decir que, con unas simples tijeras, puedes practicar una abertura aquí, en la cima. Ahí está. Ahí está.